Hola Nenis, ¿qué tal? En esta ocasión es un maquillaje... Yo me he enfocado sobre todo pensando en lo que sería mi maquillaje para una cena romántica con mi pareja. Algo simple, algo sencillo y nada, es lo que hay, esto. Si a pesar de la sencillez y esas cosas queréis saber cómo lo he hecho, seguid viendo el vídeo. Hasta ahora. Ya me he aplicado mis cremas, contorno de ojos y crema para el rostro con protección solar, aunque bueno, si es una cena no va a hacer falta la protección, pero es la que yo uso. Y voy a empezar aplicándome la prebase de Catrice, Prime & Fine, por las partes del rostro que me parezca que la necesitan. Mejillas, nariz, barbilla, donde hay poros abiertos y esas cosas. Y a continuación voy a aplicarme una color tattoo de Maybelline, la Eternal Gold, y voy a poner una capita muy muy finita en el párpado móvil, porque quiero resaltar un poquito el azul de los ojos, por eso he elegido un dorado. Pero a la vez quiero que sea muy sutil y por eso lo voy a difuminar muchísimo. Quiero que intensifique mi color natural de ojos, pero no quiero que sea una sombra llamativa y me va a servir también de prebase. A continuación me voy a aplicar una base de maquillaje de MAC. He elegido esta porque tiene una duración muy buena, con poquita cantidad me unifica muy bien el tono de piel. Y de todas las que tengo es la que menos transfiere y quiero que mi pareja, si en un momento dado le apetece acariciarme el rostro y alguna cosita así tierna y romántica, quiero que pueda hacerlo sin que se pringue, que eso me da mucha rabia. Ahora voy a sellar la base con mis polvos favoritos, los polvo crema 01 natural de maderas de mirurgia. Estos polvos los llevo usando más de 20 años y me siguen encantando. Y además es que huelen de vicio. Es que lo tienen todo, me encantan estos polvos. Ahora me voy a arreglar un poquito las cejas, voy a utilizar un lápiz micro de NYX en el tono brunette. Y bueno, es un tono más oscuro que mi ceja natural, pero claro, mis cejas naturales son rubias y yo voy teñida color chocolate, entonces necesito oscurecerlas un poquito para que no haya demasiado contraste entre cabello y cejas. Luego una peinadita para que quede todo colocado en su sitio. Y si hay alguna rayita que esté mal o lo que sea, que se difumine. Ahora vuelvo a los ojos con la paleta New Day de Sleek. Voy a empezar con un tono topo y lo voy a poner en la parte superior de la cuenca. Yo tengo el párpado caído y tengo que hacerlo así porque si lo pusiese justo en el pliegue se perdería al abrir los ojos. Pero nada, un tono topo, muy sutil, muy natural, muy difuminado y todas esas cosas. A continuación voy a utilizar un marroncito más oscuro y lo voy a centrar en la parte externa del ojo. Veréis que este queda más oscurito, pero no os preocupéis porque cuando haya acabado con los ojos será mucho más sutil y mucho más discreto. No he terminado de difuminar todavía. Ahora cambio de paleta a la Iconic Pro 2 de Makeup Revolution, la Salvation Palette y voy a utilizar el negro para delinear las pestañas por la parte superior con una brochita de punta de boli bien difuminada. No quiero crear una línea negra, quiero dar una sombra a las pestañas y que parezca que hay más y de paso levantar un poquito esa parte de los ojos ya que yo los tengo muy redondos. Y con un pincel de precisión de pelito corto voy a aplicar también un poquito en la esquina exterior también del párpado inferior. Y por último con una sombrita en un tono crudo o beige voy a iluminar un poco debajo de las cejas sin exagerar tampoco porque quiero que todo sea muy sutil. Y ahora con un pincel que en teoría es para aplicar el iluminador voy a hacer barridos en todo el párpado para difuminar muchísimo más las sombras y que se integren unas con otras y quede todo el conjunto del maquillaje mucho más sutil. Como veis el marrón se ha difuminado y ya no es tan escandaloso como hace un momento. Ahora con el brow drama de Maybelline ya que no voy a aplicar más polvos en los ojos ni en el rostro voy a fijar un poquito las cejas para que no se muevan y se mantengan peinaditas y en su sitio toda la noche. Me voy a aplicar mi máscara de pestañas favorita que ya sabéis que es la de Irreal de Benefit una capa uniforme pero muy sutil procurando que no me quede ningún grumo ni ningún pegote quiero que las pestañas queden más teñidas que no gruesas o tupidas y esas cosas no quiero que sea muy descarada la máscara de pestañas entonces procuraré eso que quede muy uniforme y sin grumos como os digo busco un maquillaje sutil y que mi chico se centra en mí y no en el maquillaje ahora voy a utilizar un colorete de Milani el Berry Amour 03 es un rosita palo con destellos dorados muy bonito, muy natural pero a la vez luminoso y da un poquito de jugosidad a las mejillas y eso me encanta y a continuación me voy a aplicar un poco de iluminador de los Prim and Fine de Catrice he escogido este porque es muy sutil, nada exagerado y me gusta mucho precisamente por eso y por último me voy a pintar los labios, bueno no es lo último pero ya me entendéis voy a utilizar el 542 de los Super Stay 24 Horas de Maybelline porque quiero que los labios si tengan un poquito de atención quiero que se vean apetecibles y aparte quiero que se puedan besar entonces necesito un labial lo más fijo posible y este lo es y pues eso, un rojo pasión para levantar pasiones ahora me voy a aplicar una segunda capa de la misma máscara de pestañas la de irreal y me voy a centrar en las esquinas exteriores de los ojos para, como he dicho antes levantarlos un poquito y alargarlos y que no se vean tan redondos y fuera de cámara me voy a poner unas medias pestañas para darle a esas esquinas de los ojos ese toque y disimular la redondez y ahora ya si por último voy a aplicar el bálsamo que trae el labial el Super Stay que eso también dará brillito, jugosidad y los hará más apetecibles y ya está, eso es todo como veréis no me he hecho un maquillaje a los que nos tiene acostumbrados el mundo hoy en día no llevo contornos, no llevo correctores, no llevo prácticamente nada pero es lo que busco para una ocasión así que mi pareja me pueda acariciar el rostro sin quedarse pegado y bueno, ya está, ya solo me queda peinarme espero que os haya gustado pues bueno bueno, esto ha sido mi maquillaje ya veis que no me he hecho ni contorno ni me he cargado mucho de base de maquillaje ni me he cargado mucho los ojos ni me he cargado mucho, nada de nada pero es como yo veo o como yo quiero estar en una cita romántica con mi pareja quiero que se centre en mí, no en mi maquillaje y eso, a mí me gusta sí espero que a vosotras os haya gustado también si es así, por favor, un me gusta suscribíos al canal recordad que debéis activar la campanita para recibir notificaciones comentad, comentad que os ha parecido y como os gusta a vosotras un maquillaje para una noche así y nada, ya, me callo y me despido nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao chao